Creces, creces Las cucarachas andan por casa, suben por las paredes, corretean bajo la cama Cuando se cansan de tanta intimidad, salen a pasear y pasean por las calles Inundan la vida con su repugnante alegría Las puedes ver cada día por televisión Muchas de ellas se conectan a internet cada día Las peores se dedican a la política ¿Por qué no empezamos matando a los niños? A esos bastardos mal nacidos que no saben en dónde han nacido Y así mañana tendremos seguridad de que ¡Muchas gracias! ¡Ladrona, please! Todo el mundo, Dios sabe 15 años